Es importante venir aquí con usted, con presidente municipal, a decirle que, contigo, a decirte bueno que tanto Banaide como una seguidora estamos a la orden, queremos llevar una campaña con mucho respeto. Si me conoces, nosotros venimos a dar propuestas, hacer una campaña muy propositiva y yo creo que eso mismo vamos a tener en los demás. Les comentaba hace rato que nos vimos Eliseo y yo aquí, bueno, nos vamos a estar topando durante estos días, yo creo con todos los candidatos. En esta ocasión me tocó ya saludarlo y pues ahí ya nos tomamos hasta una foto y yo creo que llevaremos con todos los candidatos. Y en ese sentido también le decía, ¿verdad? Nos llamamos todos porque finalmente esta contienda se termina y todos seguimos siendo amigos. Entonces yo creo que en ese sentido, tanto nosotros que tenemos una amistad, nada más reiterar que nos andamos aquí trabajando las dos con muchas ganas de salir adelante y que bueno que lo que se ofrezca vamos a estar a la orden y agradecerte todo las atenciones que has tenido con nosotros y esperando que sigas seguiendo las sesiones. Agradecerte la experiencia que estés con nosotros, que hayas venido aquí a la presidencia a platicar de tu campaña, a AIDE, que nos conocemos ya de bastante tiempo y que hemos trabajado juntos en muchos proyectos especiales, el mejor de los éxitos. Y ahora sí como amigos, Elvira y yo tenemos una mitad de muchos, muchos años, no es de ahorita, es de mucho tiempo, reconocer tu valía, reconocer los esfuerzos que has hecho en tu vida y sé que serás un excelente candidato. Entonces no podemos esperar más que cosas buenas de esta campaña a todos los candidatos los vamos a recibir con los manos abiertos, pedirles que sean muy respetuosos de la ley y ofrecerles al mismo tiempo que nosotros haremos lo propio. Yo en este momento hago un compromiso contigo, Elvira, de que aquí en la presidencia no se utilizará ningún recurso para apoyar a tal o cual candidato. En horario de trabajo, todas las personas que laboran para la presidencia tienen la obligación de cumplir y acatar esta disposición y no es discurso. Es un hecho que no se podrá utilizar ni su tiempo ni los recursos para hacer proselitismo para cualquier partido. Y ten la seguridad total de que por mi parte cumpliré con la responsabilidad que me han dado los delicienses y eso incluye, esa responsabilidad incluye el gobernar para todos y en las campañas mantenerme totalmente en mal. Eso te lo ofrezco y además, lo repito, te conozco de niña que le decíamos Elvirita porque eras la más chiquita y la escuela, entonces me da mucho gusto, me da mucho gusto que estés de candidato y que los delicienses se merecen una campaña de altura con la que van a llevar tú mi liceo y los demás candidatos. La verdad es que no me acuerdo los nombres, por eso no menciono a los demás candidatos, pero además no me han visitado todavía. Entonces menciono a los que me han visitado, los que van a visitar tú y sé que los van a llevar a una candidatura de mucha altura, los conozco a los dos y los que vengan, los que en el futuro nos visiten, pues les daremos la nueva recomendación y cuenten con que aquí en la presidencia municipal seremos muy profesionales como lo hemos sido en estos momentos de campaña y les deseo el mejor de los éxitos a todos. Muchas gracias.